El resto de la Fuerza 141 ha recuperado el ACS Allen. Dos hombres han liquidado una base entera. A usted le pido más aún. Ayer era usted un soldado en el frente, pero hoy el frente es historia. Los uniformes reliquias. Y hola a todos, soy el Barbasí, he vuelto y bueno, como veis toca una de las misiones que más me gustan y que más implica en este juego, que es nada de ruso. Bueno, es la etapa de matar a todo Cristo. Es que es eso la misión. Matar a todo Cristo y al final, pues, lo que pasa al final. Ya lo veremos al final del episodio. A ver, recarga. Estamos aquí con ligeras y ese con un M4, muy inteligente. Tío, esto es una puta masacre, tío. Mure, cabrón. Todo el mundo muerto. Todo el mundo, todo el mundo, ¿eh? Es que no tienen piedad. Lo siento, tío. Vamos, corre, tío. ¿Por qué vosotros corréis si yo no puedo? ¿Por qué? Guay. ¿Por qué, tío? Esto es una puta injusticia, tío. No mola que yo no pueda correr. Bueno, bueno. Todo el mundo muerto, joder. Aquí no sobrevive ni Cristo. No. Joder, vengo de jugar al Battlefield y esto gráfico realmente. Y la luz y todo me parece un poco... Una puta mierda. Muere, coño. Muere, coño. ¿Quién más? Muere. Vale, se ha muerto. Tú mueres. Tú mueres. Tú mueres. ¿Tú qué haces, tío? Ahora, ¿sabes? Ves a cuatro tíos con ametralladoras ligeras y no se le ocurre otra cosa que venirnos con una USP o algo, una pistola ahí, a intentar matarnos. O sea, es que es muy lento, tío. O sea, se caen todos a la vez ahí por arte de magia. Tío, Víctor. ¿Qué coño vas a hacer poniéndote en medio, cabrón? Víctor, Makarov, Lev, Kirib. No, tío, no, tío. Cabrón, que me ha dado mi propio compañero. Hijo de puta. ¿Cómo le odio, tío? Le odio mucho. Vamos. Dios, qué rápido corro. Madre mía, esto es un milagro. Muere, coño. Tú también. Aquí, sádico total. Sin dejar a nadie vivo, aunque se esté agonizando ahí. Muere. Delayed, 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 delayed. Todos. Me voy a Barcelona. Vamos, 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 vamos. Hay que seguir matando a Peña. Así porque sí. Soy un infiltrado, por eso un nombre me sale en rojo. Soy un americano que viene aquí de incógnito. Vamos, 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 vamos. Yo no quiero ir tan lento, tío. Yo quiero correr. Matar a Peña, ahora. Por se cae, hijos de puta. Ah, espérate que tengo esto. Eso es la puta magia. Au. Me matan, tío. Yo no quiero morir. Y casi me matan. Vamos, 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 vamos. No me veo ni mierdas con tanto... Hijos de puta, que me ciegan, me tiran granadas. Algo más, tío. A mí me ciegan, me habéis tirado una granada, hijos de puta. Detrás del carrito, listo, vamos. Tiro uno de estos. ¿Qué más? ¿Dónde están? Ouch. Es que me matan. No mueras. No. La puta granada, tío. Vale, ahora voy a hacer lo que ha dicho. Voy a hacerle caso, muy bueno. Detrás del carrito. Yo también es que voy super a lo bestia. Qué buena será la granada, tío. Es que soy bueno, coño. Muere, coño. Y tú, la memoria. Hostia, tío. Casi me revientan con la puta granada. Muere, coño. Vale, hay que seguir... ...dando caña. Yepa. Viva, que he estado jugando al Battlefield. ¿Tres horas? Y me ha ido todo el rato a 60 FPS. Y ahora cojo el Call of Duty y se me laguea a ratos. Para que vea lo que es la optimización del juego. Muere, coño. Muere, coño. Y soy el Call of Duty, tiene unos gráficos mierder. Lo tengo todo al Ultra y el Battlefield también lo puse al Ultra. Y si me dicen, no, es que los Call of Duty tienen los gráficos del Crysis 3. Mira, se entiende, pero no los tiene. Por eso me jode. ¿Todos muertos? Ahora. Muere, coño. Venga, vamos. Joder. Voy a matar a Subnormal S, tío, con la pistola. Te cubro. Que no, que es broma. Cuidado que te caes, tío, en serio. Casi se cae el Subnormal S. Vamos, vamos, vamos. Abre la puerta, bitch. Despejado. Vamos. Alto el fuego. Alto el fuego. Entra. Este ataque es un mensaje contundente, Makarov. Eso no era un mensaje. Esto es un mensaje. ¿No ves? Y esto es lo que pasa al final. Que te descubren y te matan. O al menos te pegan un tiro. Bueno, esto ha sido todo y ya nos vemos en el próximo episodio. Barba se despide. Adiós.